John Hansopin Nostrosa tiene tan solo 12 años y el último domingo llegó muy temprano a un exclusivo hotel en Miraflores donde estaba hospedado su ídolo, el puertorriqueño Mark Anthony quien llegó a nuestro país para ofrecer un concierto con la frescura propia de su edad, logró burlar la seguridad del hotel y llegó hasta el estacionamiento subterráneo donde el salsero estaba a bordo de un vehículo al verlo de inmediato la seguridad del cantante lo rodeó e impidió que el adolescente se acerque al artista pero Mark Anthony se percató de ello y pidió que no lo detengan yo grito Mark, Mark y Mark Anthony viene a mí no, yo no voy para él, él viene a mí yo me dijo está bien o tengo hecho algo los seguridades porque los seguridades vinieron a mí a atacármelo para que no me acercaran Mark Anthony conversó con él y le regaló un CD le invitó a una pizza y le dio 20 dólares y le prometió regalarle dos entradas para el concierto de esta noche John aprovechó el momento para que el cantante le envíe saludos a su mamá que también es fanática del salsero mensaje que grabó con su celular ¿Qué sintió cuando su hijo le enseñó el saludo de Mark Anthony? ¿Se alegró mucho? Sí pero John tenía algo pendiente por eso regresó al hotel y esperó pacientemente las dos entradas que le prometió su ídolo fue el propio personal del cantante que le entregó los boletos entonces acompañamos a John al Estadio Nacional donde lo dejamos para que disfrute de su cantante preferido ¡Gracias!